Se llama, se llama el ranazo, cuéntale compadito Si, nacido en Tamor Veracruz Dios es su creador, es un símbolo a donde va La gente baila y goza con él, con su estilo inconfundible Es un ángel, es un ángel, el ángel, el ángel Jiménez Y se rompo, ena, 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 enamorado A bailar, a bailar, a bailar ¡Arriba por loca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahí está el mentido inconfundible de Ángel Jiménez y su grupo, enamorado! ¡Echale, échale, échale, Juanito! ¡Y la gente bailando más, vente! ¡Esto es el vivo, de de Palomarillo! ¡Enamorado! ¡Y la voz de Juan Pérez Cúper! ¡Claro! ¡Inconfundible por su estilo! ¡Inconfundible por su trajeteo! ¡Inconfundible por su hueva! ¡Este está no ver a su México! ¡Enamorado! ¡Órale, a bailar, a bailar, a bailar, mi gente! ¡Inconfundible por su estilo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Oígalo, óígalo, óígalo! ¡Ahí está! ¡Zumba! ¡Alto del escobar, la apreciación del barco de Dios! ¡Sí! ¡El bajo, Junior! ¡Ese bajo! ¡Rom! ¡Guitarra! ¡Guitarra! ¡Sí! ¡Y el changuito! ¡El changuito! ¡Eh! 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 ¡Amigos de Palmarillo! ¡I, yo, 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 yo! ¡Amigos de Tamalín! ¡Amigos de Marajos, Cerro Azul! ¡Amigos de Puerto Rico! ¡Eh! 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 ¡Póngale bonito! ¡Póngale bonito, mi gente! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, chancherebate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Claro, claro que sí, por ahí quedó El ranazo al estilo inconfundible Del ángel, del ángel del amor Del ángel de la huegua Del ángel de Tamodera Cruz Claro que sí, vamos a continuar por ahí con las cuatro huasecas Las cuatro huasecas al estilo inconfundible de Namoralgo Algo que se está escuchando a través de la super de Hooper Allá en el 1090XMCA Bajo el sello musical de AGM ¿Estamos listos?